Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste a tu falda, y enseñaste a mi alma a depender de ti. Ataste mi piel a tu piel, y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía, como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir. Me alejaste de todo, y ahora dejas que me hunda en el lodo. Me cuesta tanto creer, que no tengas corazón. Que yo he sido en tu cadena de amor, tan solo un eslavo. Y en tu escalera un peldaño, al que no le importa pisar y hacerle daño. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú solo tú. Eres tú solo tú. Si me dejas ahora, mi espíritu se irá atrás de ti. Cabalgará día y noche, sintiéndose el soñador y Quijote. Ataste mi piel a tu piel, y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía, como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú solo tú. Eres tú solo tú. Solo tú.